Música Bueno, bueno, bueno Momento que aquí las cosas no son como parecen No, 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 no Tranquilos guapos, tranquilos Yo vengo A decirles Delante de todo este hermoso público Y de todas esas personas Que nos están viendo por la televisión Que saben qué Que acepto Acepto que ustedes Que ustedes formen Parte de un grupo elite De un grupo seleccionado Como somos los guapos Y me da gusto que quieran ser parte De Shocker, del 1000% guapo Y como prueba de mi afecto El martes Les voy a dar una sorpresa con Scorpio También me da gusto Que la semilla Que yo sembré en esta arena Esté dando frutos Y que haya gente Como el nuevo valor zumbido Que quiera ser como yo No podía faltar Un precursor del estilo Un precursor del estilo Cibernético de la lucha libre Profesional Perteneciente a un clan De gladiadores Conocido nacional E internacionalmente Negro 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 Casas Seguido Por el luchador Incontenible El luchador En su técnica En su técnica Espiadado En su ataque Ves El es La fiera Y después de un largo peregrinar A nivel nacional e internacional Se presenta Un luchador Que Ha llegado a ser Uno de los grandes favoritos Del público internacional Silver King Una cosa Una cosa les voy a decir Estoy realmente Indignado Por la sencilla razón De que yo Interrumpí mi gira En Japón Siendo yo Una estrella En Estados Unidos En Japón En Puerto Rico En todos lados El problema no es contigo El problema no es contigo Ni con el negro Casas Realmente es Indignante Que tú estés luchando En una tercera lucha Y sabes que En una tercera lucha Yo no Yo no Yo no Dispito aquí La cosa es La cosa es Que si Con el simple hecho El simple hecho De yo estar aquí Parado Yo firmé un contrato Ese contrato Se está cumpliendo Con el hecho De yo estar aquí Yo no voy a luchar En esta lucha Porque yo Soy Un luchador Estrella Yo no voy a trabajar En la tercera lucha En la tercera lucha Lucharán de dos a tres caídas Sin límite de tiempo Por el bando rudo Zumbido Bestia salvaje Capitaneados Por Emilio Charles Júnior Por el bando técnico La fiera Silver King Capitaneados Por Negro Casas Réferis en turno Rodolfo Ruiz Y Tigre Hispano A la vera del río Se reunieron Propios y extraños Apocalípticos E integrados Rudos Y técnicos En una confrontación En la México Catedral Oye ¿Qué le pasó Al Silver King? ¿Qué le pasó? Está más Loco que quién Que loco Valdés Perdió el piso Ay es que yo soy Estrella Y no sé qué Perdió Y no sé qué Y yo no voy a luchar Aquí Que lo saquen Y que lo manden A Tanzania Perdió hasta las coordenadas Y bueno pues El público Se le ha echado encima A este Silver King Hay que recordar Por ejemplo Doctor A Rafael Salamanca Que luchaba En una primera Lucha Oye ahí está Mr. Niebla Este ¿Qué hace ahí Doctor? Bueno le está reclamando Que él no puede entrar A luchar ¿Sabes qué? Ya vete Silver King ¿Para qué viniste? Oye él Él vino Porque lo programaron No, 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 pero por qué está haciendo menos A sus compañeros Estaba vacilando Doctor No, que estaba vacilando Llegale ya, ya, no, 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 no Ya vete Silver King Era una broma Y él es el titular Sino ¡Ya que se vaya! Así es, si no quiere luchar, bueno, pues que se vaya Silver King, así es. Se va rumbo a los vestidores, el que aparece es Mr. Niebla. Y bueno, pues un luchador tiene que demostrar su clase, lo mismo, en una batalla estrella que en la primera del programa. ¡Aquí estamos! En esta primera caída. Toma el lugar de Silver King, Mr. Niebla. Ahí lo tiene usted. Para hacerle frente a Zumbido, aparece la fiera, Arturo Castro, el hijo del Hércules Poblaro, la que se ha armado, doctor. Efectivamente, mi querido Miguel Hinares y Rodríguez, ven aquí, aparece en la escena. ¡Esta que es un luchadorazo! ¡Cómo lo hace menos! ¡Ese rufián del Silver King! ¡Ay, es que tú no puedes estar en una lucha si la fiera es mejor luchador que Silver King, Magadán! Pues ahí Sebastián del Olmo. ¡No, no, nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Sí, cómo no, doctor! ¡Nada de eso! ¡Cómo no! ¡Salida de bandera por parte de Zumbidovsky! Emilio Charles, el tesorito, sucumbe ante esta patada de Arturo Castro, la fiera. Miguel Black Guzmán era famoso por utilizar así las piernas. Aquí viene la Bestia Salvaje. A la una, a las dos, lo atiende también, Miguel. Bueno, pues aparece ahora el Negro Casas en estas patadas sobre el rostro de la Bestia Salvaje que busca la puerta. Ahí está saliendo ya del cuadrilátero el que se queda Zumbido para golpear de esta manera a Pepe Negro Casas. Una lucha, enredamos australianos. Ahí está Pepe Casas, la patada, las extremidades inferiores, castigo peligrosísimo. La casita, la enredadera con toque de espalda, la famosa casita. Mister Niebla se lanzó en plancha, Miguel. Ahí está, con ese tope en reversa, que más bien fue codazo en reversa. Tres latinos, corazón, que se detiene. Y como dijo el chinito, ¡qué patadón! Este arroz ya se coció. El tigre hispano simple y sencillamente cerciora de que todo esté bajo control. Saca la 45 y controla todo el panorama, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadán, la mejor forra de la República Mexicana, la de Tacuba. ¡Repe, Miguel! Bueno, pues aquí estamos en la magia de la repetición, con estas patadas de Negro Casas. Sobre las piernas de Zumbido, preparando la enredadera con toque de espaldas. La casita, ahí se lo llevaba el toque de espaldas, precisamente. Tres segundos fuera. El lance, el vuelo de Mister Niebla, sobre Emilio. Saliendo de esta manera en reversa, sobre Emilio Charles Jr. Para ponerle también las espaldas planas. Otro ángulo. Ver ustedes, el tope en reversa, que nos hizo recordar por algún momento al gran Black Shadow. Ahí está. Tres segundos fuera, Emilio Charles. Y luego la fiera, con esa patada. Sobre el rostro de la bestia salvaje. Ahí quedaba de cara las lámparas. Tres segundos fuera. Y bueno, pues, los técnicos de una manera brillante. Se están anotando la primera caída. La bella nos anuncia la etapa intermedia. La segunda. Una batalla que ha prendido en el ánimo de los aficionados, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Inari. Se ve nada más la forma. Cómo está arribando. Este que es la bestia salvaje, bestialmente rudo. Y a continuación, este que es el nuevo rey del aire. El sucesor de aquel superastro figura de Tijuana de Elay. Y aquí, señoras y señores, salida dramática. Salida de bandera por el esquinero por parte de Zumbido. Misma suerte, corre Tesorito Charles. Y es que Mr. Niebla está con las musas. Entrada del 440. Puede ser en frío como el agua del río cuando están aquí. Pactando nuevamente. Están pactando, doctor. Manito, te pegaron. ¿Qué les pasa a estos, Magadán? ¿Cómo que qué nos pasa, doctor? Parecen luchadores exóticos. Esto es de machinas, mi querido Miguel. Así es, efectivamente. Y ve usted la bestia salvaje. Quiere llorar. Ese es el negro Casas. Ahí está Pepe, soportando la segunda. La patada, otra más de la bestia salvaje. Oye, oye, qué bárbaro, Miguel. ¿Qué es eso, sí? Vaya forma. Desconectar de Pepe Casas. Así. En malas condiciones queda la bestia salvaje. Dificultades para incorporarse todavía a la patada del negro Casas. Ahí tiene usted a la bestia. No lo pudo ahí con el negro. Tenemos ahora a Arturo Casco. El poblano. Atacado, traición por Zumbido Lovardo. Así es, y tuvo que doblarse. Tuvo que sucumbir. Tesorito Charles empuña y golpea. En muy malas condiciones Arturo Casco la fiera. Que no le den espacio para la pierna. Y la derecha es la buena. Tesorito Charles lo sabe. Mister Niebla ingresó al cambio. Sin embargo, los referees no lo permitieron, sobre todo el Tigre Hispano. Pero eso sí. Eso sí no dice nada. Es tu amigo el Tigre Hispano, doctor. No, no, no. Eso sí se meten. Ven nada más la bestia. Ese chillón, chillonete, cabeza de cohete. ¿Qué se mete, Maga? Es que depende del tipo de tarjeta que tengan, doctor. ¿Qué tarjeta, Maga Dan? Si esto no es un microchip. La VIP, doctor, que tienen los rudos. Pero por... Oye, ¿sabes qué? Me dan ganas hasta de darles con el micro. Tres contra uno, Miguel. Sí, no se vale. Atacando en grupo, atacando a traición estos hombres. Vea usted a Zumbido y Emilio. Y dentro está también la bestia salvaje, codazo de Emilio. Después otro con giro por parte de Zumbido. Ahí está Vister Riebla, muy castigado ya en esta caída. Lo toma la bestia salvaje. Apoyado por Emilio. ¿Qué van a hacer estos hombres? Se lancen las patadas de Zumbido. Ahí está ya con las espaldas claras, Míster Riebla. Tres segundos fuera. Ahí están los rudos, doctor. Ahí están los rudos, doctor. Ahí están los rudos, doctor. Se sienten orgullosos. Ve a Zumbido, doctor. Ve a Zumbido. Pero ve a más. Tres contra uno. ¿Cómo se pueden sentirse orgullosos de tal felonía, Maga Dan? Déjalos que festejen, doctor. Que se embriaguen de victoria estos hombres. Ahí están los tres latiros. R con R rudazos. R con R barril. Rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. Y el himno al estilo europeo aparece en la México-Catedral, Miguel. Bueno, pues así es, efectivamente. Aquí están las espaldas claras para la fiera. Apoyado ahí, Zumbido por la mecha salvaje. Bueno, pues esto está llegando a su fin en esta caída. Los rudos se llevan la victoria en esta caída intermedia. Una caída por bando. Nos vamos a ir a la magia de la repetición. Don Raúl Villarreal los manda esto para que ustedes lo disfruten plenamente. ¡Qué clase de patadas de Zumbido! Sobre la humanidad de Visterniebla. Ahí quedaba de cara las lámparas. Contaba el tigre hispano. Simple trámite. Estaba liquidado ya Visterniebla. Que se llevó esa patiza por parte de este hombre. Ahí tiene usted a Zumbido. Y qué me dicen de este mortal. Este lance para meter codazo sobre el rostro de Pepe Negro Casas. La bestia salvaje. Ensañándose con el negro. Y luego una vuelta de campano. Una pasada en todo lo alto de Emilio Charles. Sobre el hijo del Hércules Poblaro. Llegaba Zumbido para conectar de codazo. Espaldas claras. Y así los rudos. Echando montón. Se llevan esta segunda caída. Lo mejor está por venir. Lo que será la tercera caída. Momento cumbre de la batalla. Momento definitivo. Prácticamente no ha habido descanso para los técnicos. De este salvaje no ha dejado de golpear a la fiera. Y bueno pues aquí está el llamado. La tercera caída a lo barbo. Tercera caída. Toda la carne al asador. Ahí podemos ver a Tesorito Charles. Y este que es bestia salvaje. Con uno que ya es su cliente. Arturo Casco la fiera. El poblano tiene que salir por la puerta más cercana. Por la salida de Emergency. Ahí está el 440. Atendiendo siempre a los llamados de sus compañeros. Trabajo de equipo los contrarianos. Bien por Tesorito y por Bestia. Pasándose de Chuypá. ¿Qué pero tienes doctor? ¿Pero qué pero tienes? Oye con qué fiereza. Con qué rudeza. Oye. Y todavía dice trabajo de equipo. ¡Qué bárbaro! Oye esta bestia salvaje. Es un energúmeno Magadán. Todos debemos de actuar con bien doctor. Oye qué forma de golpearlo. Ven nada más a Tesorito Charles. Ese es un demonio con botas Magadán. No os enojeis doctor. Es que es para indignar al más ecuánime. Buscad la paz doctor. Buscad al hermano Porfirio. Que va al retiro a Iberia, Barcelona. Así es doctor. Mientras ven nada más volando. Ahora, ahora. Ahora la espectacularidad es de los rudos. Emilio Charles frente al 440. Frío como el agua del río. O caliente como el agua de la fuente. Doble equipo que están haciendo los rudos Miguel. Echando montón que es otra cosa. Ahí está la bestia. Vea usted. Frente al negro Casas. Que conecta de esta manera. Intercambian golpes en el centro del cuadrilátero. Y se pone gallito en negro. Bien por Pepe Casas. Conecta de esta manera. Ojo por ojo. Diente por diente. La antiquísima ley del talión. La patada a las extremidades inferiores. Castigo dolorosísimo. Y además muy peligroso. A manera de cuatro. Sin embargo llega Zumbido para rescatar a la bestia salvaje. Y el poblano le hace frente. Aquí está Arturo Casco. Esquivando. La patada. Bien conectada. Seca. Recia. Sobre el rostro de Zumbido. Aquí está el lance. Qué manera de volar de la fiera. Como auténtico 747 Navarro. Como Superman. Aquí está Mr. Niebla. Vuelta al mundo. La quebradora. Le parte el occidente. A video Charles. Desnucadora. Y vean esto. Lo está convirtiendo en un verdadero nudo. Al estilo de Mr. Niebla. El 440 haciendo lo suyo. La casita doctor. Enor. Una super negra. 440. Sensacional Arturo Casco. La fiera volando sobre la tercera. Y qué decimos de Mr. Niebla. Señoras y señores. Vaya la carabía. Vaya locura colectiva. Vaya forma de entregarse a las madres. A las huestas técnicas. Magadán y ante eso. No hay oposición. Mi querido Miguel Hinales y Rodríguez Conde. De Orizaba. Bueno pues un bello escenario laboramental Arena México. Vámonos a la magia de la repetición. Vea usted cómo extiende los brazos la fiera. Vaya lence por encima de la tercera. Y aquí quedaba Mr. Niebla frente a Emilio. Bueno pues esto lo tiene muy hecho Mr. Niebla. Enredando ahí al rival. Después lo voltea. Y dejándolo listo. Y la enredadera con toque de espaldas. La famosa casita. La llave de la casa. La llave de los grandes triunfos del Negro Casas. Otro ángulo. La magia de la repetición. Vaya quebradora. De Mr. Niebla después de educadora. Para acomodarlo ahí. Y tenerlo listo ahí para enredarlo finalmente. Vemos al Negro Casas. Movimiento rápido para llevárselo. En esa enredadera con toque de espaldas. La casita. Triunfo técnico. En este local. Laboramental Arena México. Saliendo de la atmósfera terrestre. A 23 grados oeste. 4 grados norte. Tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Con la brújula perdida. Espectacularmente. Los rudos. Aquí en Televisa Deportes.